Un día me fui del pago, la pucha que lo extrañé Salí buscando trabajo y aquí estoy, míreme usted Cuando uno sale al camino es difícil de saber Si podrá pegar la vuelta o morirá sin poder Si podrá pegar la vuelta... ¡Bueno, hasta día! Un día me fui del pago, pero Dios ha de querer Que no se me manque el zurdo sin llegar a Juan Guelén Que no se me manque el zurdo sin llegar a Juan Guelén Bien, pues la historia... ¿Recién llegan? ¿Recién llegan? No Ah, hace unos cuantos días que están Bienvenido y venimos El hombre escarba en los otros, buscando felicidad Y se olvida de sí mismo, que es donde debe escarbar Y se olvida de sí mismo, que es donde debe escarbar Las razones son razones, si se puede razonar A veces se anda pensando sin saber en qué pensar A veces se anda pensando sin saber en qué pensar ¿Cómo andan bien? Un día me fui del pago Pero Dios ha de querer Que no se me manque el zurdo sin llegar a Juan Guelén Mirá que se pillen con ropa, pero ahí nace, mirá, mirá Mirá, mirá 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 El refrán dice, Dios los cría y ellos se juntan Es cierto, eh Dale, dale Dime una vuelta, dale Que no se Ahora, ahora, recién, ahora, recién Ya vos, vos Vamos a ver ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Sí? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Dale un beso, eh! ¡Dale un beso, eh! ¡Dale! ¡Dale un beso! ¡Dale un beso, eh! Ahí es la vida Música Música Que tengan una buena estadía en las encadenadas Música 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 y ahí lo pegue, ahí va a pedir y así está y se corre el viejo la dio, y la dio señores esa vida que tuvo es buena la guineteada ahí lo va a correr, la gente de la cuna no se cae nada aquí va se va a hacer una tarotquera se va, se va y arrancó arrancó esa tarotquera señores ahí está trabajando, en el caballo oscuro es buena la guineteada vamos a hacer el tiempo, tiempo, tiempo tiempo, tiempo un aplauso, un aplauso, un aplauso a la zona tan ojena a lo que usted me decía el relator debe tener conocimiento lo que dice y lo que habla de este, por lo menos el 90% de a dónde proviene y de qué familia, de clientes y todo eso para eso uno tiene que editar se va de acá, salió el surdo señores salió el surdo hasta acá ahí está el surdo que te pertenece vamos surdo, no lo vía diga que está haciendo nombre así está, tiempo entre los coordinadores entre saque y agarre y el aplauso y el canto de un callador el final de la lucha de uno de los escenarios que me da ese es un anuncio estar por acá señores corrió la pión el partido central salió porque tiene el caballo y está de a caballo el hombre y esta nos recibió la vuelta y está de a caballo el barco y está como se mapea la mancha pero que va a ser confundido y el centavo está el señor de la cruz lo dijimos el hombre bueno y nombramos es un honor al compás la gata que el buen adiós señores ahí lo tenemos que nos vuelve ahí está Alfredo Rego señores tirando por todos pero viejos bueno este es la buen fin de América en el imponente de la marca de Carlos Real un pelaje triollo un pelaje gateado de la selección natural que hizo esta patria con los vientos salió señor hoy está la buen aquí y la gente se resplaza como grito arreglar y que el pueblo de la lente el corizo ha salido el paisano bien lindo porque está veniendo un viento fresco en la laguna y lo más se falta porque estamos nos estamos recinturando una piñata tres días después de que el cumpleaños dice que el de tres arroyos está plantado y le echó una pierna de cada lado a la paisanita de la marca de Pedro Leite vamos a ver si sos tan paisanita dice Rafa Pratula pidiendo caballos y haciendo vicera con el brazo ahí estamos ahí estamos mira el brazo ahí lo que viene como acompañe en la calle se va a ganarse la segunda tarde caballo no y se dio caminando fuerte el aplauso para el sitio de nuestro es el traficante del Isegui porque queremos porque la organización quiere que la mejor propaganda que hay la haga el público ustedes son la mejor propaganda de esta fiesta vamos a ir a contar lo que aquí pasó la renque número uno Chero Alvarengo a ustedes lo estamos esperando está campeón el hombre de fecho afuera como manza echada salió el Chero Alvarengo se batea la panza está aquí despejando el hombre le volvió el lomo como la voz que los cuatro que bueno tiempo este es el Chero Alvarengo Argentina que llegó la segunda empezada vamos Miguelito Diego que va señores Luis Pátula salió salió se matió la panza se está con la oportunidad ahora aquí está el chico bueno el chico bueno ahora el chico se presentó señores con la última monta inclina el broche de oro este Javier Díaz y está suelto en la sal le pegó una patada al palo mira como se arquea va a ir a la pena en penal está de a caballo en la otra saca un pozo ni ahí oye olímpicamente al lomo bueno ya fue el piri el pirata lo realizaba si usted quiere me voy al do me voy al do me voy al do señoras y señores se va se va la muerte y salió salió el tobiano ahí está el tobiano a ver a ver no no el aplauso luisito preatura señores luisito preatura salió ahí salió gireteando señores el hombre tercero de la categoría de bomba en esto se clasificó campeón nacional sigue trabajando tiempo 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 el aplauso el aplauso el aplauso el aplauso señores luisito luisito la cura con el cariño de alta mirá es tres oportunidades ese viaje lo hice en una y dos y después cuando una enfermedad vamos yo en la tarroquera señores ahí están los rocitos señores vamos vamos todavía pero miren que buena gireteada el hombre de primer categoría de lupa todo el aplauso tiempo 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 el aplauso de calico real salió salió el valle señores se fue el cinto el caballo con el vento de la rienda vamos tiempo 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 el aplauso no me deje de aplaudir vamos usted está en dos se va se va se va se va todo listo atención fue a nadie hermano hermano el pillano salió salió señores chicos el pillano es violento con la chupa el pillano vamos a reírlo todavía ahí está aquí el tiempo pero se ganó la chupa tiempo 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 que broche de oro que broche de oro el aplauso de la gente y el canto hay mal de suerte que está muestrando que me dijeron nadie fue el pillano la gente de mi culpa y con el ritmo salió salió ese campeón caballo va a salir con él el pillano ahí salió el pillano de bien y el vuelo así se acaneció la torrilla y echó tiempo 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 un aplauso tiempo suyo ¿dónde está compañero? ¿dónde está el conflicto que es? Jorge Jorge viejo Jorge viejo señores ahí salió Jorge Raúl ahí salió finalizando la gruta ahí está señores en un caballo bateado se va colgando el caballo se ha morrido tiempo 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 de bateada tiempo de aplauso tiempo de valor a ver no quiero polemizar yo lo acepto al poder mismo pero cuidado lo que al partidismo lo quiera al extranjero iluminando los ramos al huecho viejo despecho afuera las tensiones paradas ahí lo querremos decir las penancias de la lengua dale a caballo no 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 En esta, en esta maravillosa fiesta, salió la pinta, a vuelta, juega igual el arte, espalda el caballo el nombre, trancado con la luna, no está odiéndolo con la paleta, es el mapa sanador del canto, ¡venga el cruce y crece! Se van, se quiere, señores, atención, ahí lo queremos, el Cristiano se quiere, nos acortan a cabo, a la bendita cocina, ¡vamos! ¡Viste a riesgo, bueno! ¡Ese es Cristiano, es mi amigo! ¡Vamos a Demi, el reventa, autorizando la salida! ¡Vamos! ¡Viste, señores! ¡Vamos, tenemos! ¡No va alucinando! ¡Es un perro lodo! ¡Ya se va a perdir! ¡Ah, qué desmarrazo! ¡Aya, ya, ya! ¡Bueno, Martín Choliejo! ¡Mirá que parado ha dicho el hombre! ¡Martín Lick! ¡Bien, con un aplauso! ¡Gracias! Corajeando en el verso, para el jinete alentar, por eso lo voy a aplaudir, ya que en el rumbo no esfuerzo. Y si listo la converso, es que me he golpeado en esto, pedí un so-yo de respuesta. Se llama Marquimiliano Arrieta, en el conibir, ¡vamos Marquimiliano Viejo! ¡Cerrando la rienda! ¡Cifran las pallas de las recorreras! ¡Es Marquimiliano! ¡Tiempo de jineteada! ¡Tiempo de aplauso! ¡Cerránlos con un aplauso! ¡Y la décima del payamotre! Que el jurado me dice, acláralo, porque ustedes vieron la jineteada del Rafa, realmente espectacular, pero no llegó a la campana. Entonces, quieren aclarar, para que no se me van a entiendo. Señores, categoría clina limpia, primero se va para Magdalena, José Otegui, segundo, Daniel Rego, y tercero, Jonathan Ojeda. Resultado, categoría pelo limpio. Marcelo les da el resultado de la categoría grupa 2, primero y segundo. Bueno, enfocame Miguelito, Miguelito Marante. Segundo premio en categoría grupa, broche de oro, en Luis Pratura. Primer premio, broche de oro en categoría grupa, Jonathan Ojeda. Primer premio, Jonathan Ojeda. Segundo premio, en Luis Pratura. Pelado de Evangelén, enamorado como Cusco, más de vos, el pelado. Pelado de Evangelén, enamorado como Cusco, más de vosotros. Pelado de Evangelén, enamorado como Cusco, más de vosotros. Pelado de Evangelén, enamorado como Cusco, más de vosotros. Pelado de Evangelén, enamorado como Cusco, más de vosotros. Pelado de Evangelén, enamorado como Cusco, más de vosotros. Pelado de Evangelén, enamorado como Cusco, más de vosotros. Pelado de Evangelén, enamorado como Cusco, más de vosotros. Pelado de Evangelén, enamorado como Cusco, más de vosotros. Pelado de Evangelén, enamorado como Cusco, más de vosotros. Pelado de Evangelén, enamorado como Cusco, más de vosotros. Pelado de Evangelén, enamorado como Cusco, más de vosotros. La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La botana de Tolosa, me la voy a poner si me cansa el número, dice. Se va, se va Rafa Frátura. Ay, salió la reculada, pegó la vuelta, con el pato y el chimera, y el centavo en el recado, le agarra el compad, la va aplaudiendo a la botana de Tolosa, la dejo con que giletea el hombre, al cielo, ¡eh, Rafa Frátura! ¡Rofo Frátura, señores! ¡Gusto! Va a sacar mucho, demorando de coraje y somisera con el brazo, dice, dice, larga el don que tiene el dueño. Vamos a ver este rango, yo me llamo Darío Rengo, y agiletea, mide la laguna, le echó el cuerpo atrás del hombre, ahora sí, ahora sí le echó el rebeque también, y el fútbol aplaudiéndose, el trastorno genial, ¡ahí estamos! ¡Fue de pata, repito! ¡Bueno, bueno! ¡Ahí estuvo! ¡El viento rango grande, que lo van a dar correr! Se va Marcos Canoé, se va el zapito de Mendizaba, el paneque número 3, señores, el zapito de Mendizaba, Marcos Canoé, señores, así está, de pata girada, mira qué vuelta pegó, el marco de ser pico que cortuea, el marco de ser caballo, parando la tierra del pico, encalmando al mundo, se refuerce como brinco, arreglando chiquero, ¡de a caballo! ¡De a caballo, de cambiantilo! ¡Vencio los pedales! ¡Lo pierdo, lo pierdo, bueno! ¡Chino reales! ¡Chino reales, señores de la pampa, en la encimera del rey de reales, la papel y caballo, malenque número 4, señores, ¡ahí estamos! ¡Ahí estamos, señores! ¡Escondió la cabeza! ¡Va Marcos Canoé, suerte! ¡Le agarró un hilo de culpa! ¡Dale a caballo, chino! ¡Vencio el rey que nombre! ¡Lo va paseando también, chino viejo, chino! ¡Me va a ganar! ¡Viva Marcos Canoé! Hay que por ahí mismo, hay un resopo entre el público, hay que estar atento y mirar bien, porque acá, en esta zona, ¡se van todos! ¡Se van todos, señores! ¡Hacia rienta, en el relincho de Vega! ¡Dale a la gente! ¡Ah, que escondió la cabeza! ¡Qué galope de espanejo tiene! ¡Dale a caballo, no! ¡Le volvió el gomo como la cosca de los pueblos! ¡Es de la rienta, señores! ¡Es de la rienta! ¡Bueno, bueno, Pacino! ¡Ese piso del relincho! ¡Y una cestilla completa! A ustedes los estamos esperando, no hicimos trato, la pared que número 4, la mano que ojo con la panza, el violín de la gente, que Ane, no sabía Riz, que sabía tocar el violín. ¡Bueno! Aquí estamos, Ricardo Disneire, en el picarón de Torosa. Cuando guste y cuando quiera, Ricardo, allí lo tenemos. ¡Se llama Ricardo Disneire, señores! El picarón de la barca de Torosa, caballo que estaba medio complicado, cogió la viola, salió el picarón, le echó el cuerpo atrás, el hombre, ¡ah, ah, ah! ¡Ay, lo tenemos! ¡Se plantó con Javier ahora! ¡El tirano de la gente! ¡Y pago lo coro! ¡Se cortita la cosa! ¡Riz, salió el tío! ¡Ahora de caballo, no se vuelve! ¡Ahora de caballo! ¡Ahora de caballo! Disneire el apellido, y a salí a demostrar. La Torrilla, la Santista, de la barca de Medizaba, mirá como Castilla la Llegua, son poderosos en la boca, estos niños, la midió Juzguito de la Lloriense, la va a ir ganando a la Torrilla, ¡Yel, Ezeo! ¡Clin, viejo! ¡Que la gana! ¡Una patada! ¡Es bueno! ¡Ese es Dario Quintesía! La predicatita dije, predicatita señoras y señores, allí está todo listo, allí está lo mejor que todo el país, está en la una de las encargadas, ¡Escanchó señores! ¡Ahí se vio Quintesía! ¡Ahí se volvió el caballo! ¡Ahí se mantéa! ¡Ahí se quedó con el hermanado! ¡Se fue y bajamos! ¡Sigue trabajando el hombre! ¡Vamos todos los días! ¡Ahí está la vernera! ¡Cierre el dinero de padre! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! 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 ¡Mario! ¡Bien! ¡Mario! ¡Mario! Cuidado Rubén Querido, le tapa, le tapa a los ojos del caballo ¡Largo! ¡Si, Largo! Y salió, y salió, salió al aire Y eso se viene a ti Y eso se va ¡Vamos todos los días! ¡Ahí está al financiado! ¡Pobre Freya! ¡Ahí está el bluco! ¡Ahí está ¡Nos la fruta y cabello! ¡Arser! ¡Al mes! ¡A vos! ¡En su encanto! Y... ¡Ahí está girando! ¡Sigue todavía! más mejor que todavía, en la vuelta al alaator, el alaator viejo le agantó, sigue sin cuantos, reto, 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 y aplausos, 54 años de edad y todavía arriba de los vaguales, con capacidad de levantarse, el aplauso y los jugadores de los viejos, ¡gooo! del campo de Reale, largos donde quieran compañeros, atención que se va a estar en el 24, todos tirados por acá a las cámaras también, Con su lente ajustando Al tener que ir a cuatro Son a traje de los señores Animales a ser rubia Guarda con este negro que aquí salió Y salió, mirá, mirá, mirá Ahí salió, ahí salió Se me colgó el caballo, el pedazo Ahí, señores, es un marquillete Es un marquillete, es un marquillete Una lucha, agua Vamos, vamos, vamos Eso, eso, eso Un aplauso, eso sí Ustedes, ustedes, compañeros Ahí está, Sebastián Bariga Acaban esos convivios, señores En Pintanilla de Vega Ahí estamos Papel y Largada Rebeca, arriba Con su colega, viste Comenzando de viento en su barco Valenque, el malado, la vista por ahí Se está dando la actualización Para que salga, Valenque, el malado Le van a correr, el malado, recorre ¿Quién es la tabla, el malado? No, 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 no No pudo salir El aplauso, hijos de señores ¿Quién es el padre? Quiero poner tres Lo tenemos todo, estamos bien Estamos listos, estamos listos Estamos listos Esta es la lucha, esta que se sale la vaina, señores Ahí está, rego, vamos, rego, todavía Vamos, rego, todavía Venga la la correa del atador Vamos, rego, todavía Que la vamos a ir a la violencia Vamos, todavía Ahí está, vamos, rego No, estamos, rego Lo estamos, rego Lo estamos, rego Lo vamos, rego Ahí está todo listo Ahí está todo listo Ahí está uno César de Guardia Que es el Carlos Barroso Que es la pava de Colosa Ahí está con la minita roca Del lado del lazo Señoras y señores ¿Está bonito ahora? Ahí salió, chicos Ahí salió Pidecitos, señores Vamos, rego Todos los días Guarda que sea un minuto de juicio Guarda que sea un minuto de juicio Guarda que sea un minuto de juicio Sigue, está llanto Ahí está, llegado Todo el colegio está Ahí está, llegado Ahí está, llegado Los días ¡Gampo de la 트�once Le voy a lo uno! ¡Gampo de la 트�once Le voy a lo uno! Vamos, vamos, vamos O sea, yavit Ahí está, Mar Aguero Todavía, me vamos Ahí está, como Arrancó Lo que no puedo Agerecíaco La piaza que se haga En la torre La piaza que se haga Nota Te va colgando Otra qué le vehicle Para que se quita Como saludando Con su mano ¡Ponito! Bien, la cifada Es el tiempo que es el día El tiempo que es el día Ahí está Ahí está el torreo ¡Vamos amigos barrosos! ¡Venme de pie que alegría! El jinete del palenque número 3, Martín Torres. Martín, esto es una, cuatro. Aquí se va señores, Juan Cruz Torres. ¡Ay, lo tenemos más! ¡Mancho, amigo! ¡Se apuntó arriba! ¡De volcán robo! ¡De hecho, el torno atrás! ¡Como sabía en el carro, me lo extrañó también! ¡Lo pudo aplaudir porque no se cayó los barcos! ¡Están dando el cachorro a la muñeca! ¡Baja! ¡Señores! ¡Está todo dispuesto! ¡Cacha contra el jinete cachorro! ¡Que va a dejar bien sentado los testigos de su pago! ¡Ese colonia varón! ¡Hijo de unos grandes jinetes de la infatria! ¡Señores! La justicia sacó el pecho y dijo ¡Largue mono esa banana! ¡Yepa! ¡Ay, lo conoce! ¡Corrió! ¡Otra vez! ¡Señores! 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 ¡Que emoción para el campo! ¡Señores! ¡Parenque número 3! ¡Coronel Suárez está presente! ¡Por así se llama Martín Torres! ¡Señores! ¡Que a ustedes nos estamos enredando! ¡Para que amarar la llanura! ¡Para el pelado de Martelén! ¡Para los carmenos! ¡Cuánta gente de la televisión! ¡Ponete lindo y hundí la panza! ¡Que anda de la televisión por acá! ¡A ver Martín! ¡No me haga pobre en esta ciudad! ¡Que sabe Martín que es lo que es el campo! ¡Señores! ¡Parenque número 3! ¡Se va Martín Torres! ¡Se va el de Coronel Suárez! ¡Se va el de Coronel Suárez! ¡Señor poniendo la cabeza pico! ¡Escondió! ¡Se va agachado! ¡Se va agachado señores! ¡Lejos! ¡Parenque número 2! ¡Se llama Diego Arguello! ¡Tema el piquetero! ¡Ahí está el cordobés! ¡Ahí está el chivo al cuello! ¡El noveno que se llama el piquetero! ¡Ahora qué lástima, ya que no ha estado ahí! ¡Bueno! ¡Ven ya las cosas que pasan! ¡Fuerte el aplauso! ¡Ahora el condobés, mirá! ¡Será porque ya pasó! ¡Ve te mando pausa! ¡Vamos a perder la jineteada del condobés! ¡Namá que quedó un trabajo igual! ¡Te vi! ¡Porque al campo hay que mirarlo! ¡Esas son las pasiones camperas! El jinete de Brasil que tiene en Carué una jineteada nocturna Tomar de Tolosa la tijera Después de ahí voy a saltar al 3 Con Miguel Fabricio ¡Venga muchito Gil! ¡Porque luce una divisa pulsó en el cuello! ¡Y de camisa blanca! ¡Bien acomodado en el gaucho! ¡Dónde estamos esperando! ¡Ahí está! ¡Los manoteó! ¡Nadio Jarreto viejo! ¡Los bien acudienta! ¡Muy linda! ¡Aprenda chicas a conseguir novio! ¡Entienden! ¡Este es el Jarreto que me voy a hacer! ¡Me voy a hacer bueno! ¡Se le revolcó a Rivo Rando! ¡Sarrió prendido! ¡Bien en el barrio! ¡Bien en el barrio! ¡Bien en el barrio! ¡Puso el caballo ahí! ¡Bien por los chicos que a Pardina! ¡Vamos a aplaudirlo! ¡Vamos a aplaudirlo! ¡Se quito se a batata azucar! ¡Bien por los chicos a Pardino! ¡Bien por los chicos a Pardino Jarreto! Caracura, fiesta de la familia tradicionalista del campo y de la ciudad Revenquenando del capatá de campo ¡Se va otra topada señores! Estiró la pata el hombre Sacó pecho y dijo ¡Larguen lo que tiene dueño! ¡Yo te voy a dar la bandida a ver si me manchas la ropa! ¡Te llamo! ¡Me llamo Miguel Faldisi! ¡Y acá vine a guirantiar señores! ¡Así está! ¡Esta que las palabras están de más! ¡Entran hasta allá! ¡Las emociones! ¡La mano viola la bandida! ¡Escondió la cabeza a la tregua! ¡Escondió la combiadora! ¡Esta no está en el caballo! ¡Se plantó ahora! ¡Se fueron al suelo! ¡Bueno Miguel! ¡Bueno Miguel! ¡Bueno! ¡Que se va, se va, se va! de emociones amigo chico, arranque chico, ganen el señores, ahí se ve en el diseño, guarden con el bacto al muro que puede subir para otra, sigue trabajando, allá se va por el bacto más verde, sigue trabajando, es linda la colgada, nos hicimos de la banda más en el mundo, entra el muchacho, saci, saci, agarren el aplauso, el aplauso de izquierda, el tiempo del calor, el tiempo del fuego, atención que va a pedir gargada, está bastante adelantado el 4, 3 y 4, para cantigua, es el que ustedes quieran, es que ustedes quieran el 3 y el 4, el 3 que está saliendo, se va el 4 señor, y saci, ojalá, ahí está girateando un momento, ya lo negro, se va a subir mucha mucha gracia, se va tirando para la escuela, se va tirando con la mechiza, como si se murra la torre, que ya, sigue trabajando la cura, entra el baño, entra, saca, el aplauso grande, se levantó, se levantó, se levantó, se levantó, se levantó, en una vuelta, cabrino se peda, cabrino se peda señores, cabrino cabrino se peda, 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 Ahora me voy a hacer esto en la calle, ya voy a decir, ahora sí se va apagando el señor Agustín, el resort se realizaba, ahí está todo listo, estamos mirándolo, estamos observando, se va a ir en cualquier momento, salen todos, hechos de la pichona, hechos de la panza, se desesperen el caballo, siguen trabajándolo, le ven para arriba, le ven para el cuarto, le ven las palitas, siguen trabajando, ahí está la cadencia. José Muñoz de Goyena El caballo se dio, es que el canto es cristal, es que el caballo era el tonto. El caballo de Goyena dijo, por favor, quedate al lado mío, porque vos sabéis cómo soy lo que es, y se humilde al escenario, pero el organizador, viste cuando uno es chico, o joven, local, le digo como tú, no te quieren ayudarme, vos bajate, no te quieren nada. Se va el caballo de Goyena, pero no se va、 no te wicked no man. Se van, se van, se van alijaando, se van alijaando, se van alijaando, se van alijють, vengo a acotar blanca, se van alijaando, se van al vale, que no van alijaando, se van alijaando, que no man han costado la panza a la calle, ahora sí, canto, vamos a niegos jod vorbei, con el g 170, vamos de verdad. ¡No, no, no! ¡Está bien! ¡El aplauso! ¡El aplauso! ¡Allí estamos! ¡Se trata de Eduardo Medina, de Norqueta! ¡Ah, mujerita! ¡Mira qué bonito! ¡Esa es el punto de nombre! ¡De hecho hay por matar! ¡Yo te voy a dar Norqueta! ¡Debería ser mal y a ti ser campeón! ¡Ahí lo tenemos! ¡De Eduardo Medina! ¡Bueno, tiempo, tiempo! ¡De que te llegaron! ¡Lo mandó! ¡Lo mandó! ¡Lo mandó! ¡Lo mandó! ¡Lo mandó! ¡Qué compañero has hecho! ¡Lo manda que va con las vistas tapadas! ¡Ah! ¡Háganle mucho! ¡Háganle mucho! ¡Es que no son listos que va con las vistas tapadas! ¡No! ¡Ese es peligroso! ¡Bien! ¡Hay un común, Camilo Toméano! ¡Está bien pa' acá, le digo! ¿A dónde vas a ir sin plata y sin tu comer? ¡Bien, Camilo! ¡Bien! ¡No! ¡A ver si un caballo es con los ojos tapados! ¡Y te tapas que caen de panza! ¡No la podemos ser! ¡No lo hicieron esta guerra! ¡No van a andar jugando con él porque apagé te pierdes! ¡Mirá! ¡Mirá que lo sacó grande! ¡Emiliano viejo! ¡Los todos buenos, buenos, buenos! ¿Sabes qué? ¡Los vamos a aplaudir fuerte a este jinete! ¡Los vamos a aplaudir fuerte porque lo sacó lo grande! ¡Estaba diciendo yo! ¡Es un caballo peligroso! ¡No vas a andar jugando con él porque apagás que te pierdes también! ¡No estaba leyendo el diario con él! ¡No es extraordinario! ¡Cada vez me trompo encuentro! ¡Siento de esta cueva el centro! ¡Y hoy se da cuenta cualquiera que tiene años por fuera pero está todo el poder! ¡Nadie se corre una finca sin… ¡Que se va luciendo con la costa…! ¡Bueno, bueno! ¡Este es el reconocimiento de la gente de acá! a la noche se fueron a montar y hoy volví a montar que hay que operar y el hijo de hacer los granos va a compartir salió de nuevo salió de nuevo a romper vamos a ganar todavía vamos a negar todavía ahí se ha hecho adelante está enganchado y trabado está enganchado y trabado ya le prestaron la cabeza al caballo ya están que buen señor por ahí estoy con los chicos nuevos que están empezando a relajar que les te hagan aportando ante encadenada va mi copla improvisada va jugando rico caliente muchas gracias señores esta noche a las 21 horas es la fermenta de verdad ahí está en las noches del dolor todo listo atención señores y señores se va a dar el riesgo ahí están atentos salió de media vuelta ahí está el ser alumno señores está la gente a fechar ahí está escuelgando son todos los caballos estos ricos ahí se van colgando otra cosa está acá tiempo 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 de aplauso tiempo cuando la gente es positiva salió de la patria no pudo salir no pudo salir el campeón señores el campeón de la patria salió en el caballo los unos se le cayó el caballo pero mira que aquí en la tierra por donde salió un campeón pero qué malidad que es el canclo tremendo este es tuve vamos 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 te aplaudes te aplaudes te aplaudes la provincia de Buenos Aires vamos 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 ahí sí si usted sabe cuando veníamos para acá esto es peligro ahí le dice le da dos o tres molinos juntos dice dos molinos juntos ¿por qué será? y lo miren como dicen y mira y dice ahí salió el don 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 vamos vamos el día vamos el día el 2 a junio que buena que buena otra buena de la tarde que jine a los señores te estamos viendo bueno buena bueno ahí está ahí está ahí está ¿sabe qué? ¿sabe qué? señoras y señores ahí estamos esperando qué tarde espectacular quedó vamos todavía no señores me voy al palenque número 4 ahí está todo listo se vienen las emociones de las tantas que hemos vivido estos tres días de la mura está remoleando la antigua el vallo se quiere enojar antiguamente siempre los chicos pedían reuniones hoy arrancó arrancó del palenque número 4 y está financiando señores estamos pocho mone todavía se nos va a ir señores pero no mucha más financiando estamos pocho todavía toda la roca para guapa lo viene está ganando el hombre sigue financiando el aplauso y le voy a ir el campeonador a donde está el campeonato el campeonato y le voy a ir el campeonato eso fue el suelo con el trajuel píriz que le quiere salir no puede el gato de la marca de Arcaven guarda que se puede levantar enganchado el hombre por eso es que lo apretan ahí nomás bien atención a la jugada atención a la jugada que nos vamos con otra monta con el basto y encimera desde el palenque número 2 en la continuidad del espectáculo los machos solo recula el cangrejo corrió el atador señores ahí lo tenemos salió con todo era la Z matizando fuerte es el Sergio Teco el Sergio Teco Díaz bien sentado en el recaudo más pedaleando era la Z vamos teco que es concierto el público bueno es el Sergio Teco Díaz como todos lo verán el que cumplió los caballos hagan lo que tienen que hacer que vienen a brindar espectáculo nos vamos al palenque número 3 se llama Luis Seguir el lacotorro de Leite número 3 Alice Güell está pa' pedir caballo el hombre salió la viola de Pedro Leite escondió la cabeza el hombre le echó el cuerpo atrás mirá que topada ché linda la componeada le corta y declina en la alazana lo va picoteando el hombre la va ganando también bueno tiempo de Pedro Leite la yegua que salió número 4 señores se me cortó el lanzo ahí estamos el palo 4 sale Emiliano Palma en el postillo me abraca pa' que se puso a ver la conversación chévere negro que nos va a ganar también Emiliano dibujitos en el aire con comer al pingo de posear trampa señores ahí le estamos Emiliano Viejo bueno vamos mi amigo Emiliano todos los gloria conmigo Mauro Aristi se autoriza la salida suya y ahí estamos desde el palenque número 1 es Mauro Aristi viejo ay salió el caballo rebañando la cabeza ahí lo tenemos Mauro Aristi viejo tirando con todo el hombre le echó el cuerpo atrás el chobaleta lo va camoniendo y lo va peleando Aristi viejo bueno tiempo salud para Mario Aristi y otra cestilla de gasto en el cerrito se va el Bascotei se va el Bascotei ya que lo perdió a los unos por la panza así que ustedes tienen espinas en el lomo ¿no? acá meten eso y el Bascotei que vino de Magdalena señores ahí lo tenemos de allá abajo con toda la guía bueno el Bascotei conocido en esta zona en el cuideleite está dispuesta la cosa ay no se acuerda bajando al perquisio al azar ahí lo tenemos se le espantarró es el cuide dale el caballo el Maxi Gutiérrez se ató con Cobián ahora sí agarró lindo y topado ahí lo tenemos en una balcosa pegando la puerta bueno ese era el Maxi Gutiérrez el jinete que está aquí digo no yo trabajo era el palo 3 señores la otra vuelta Ricardo Machi Bruno Azbill vamos salió y aquí a un señor ahí lo tenemos jajaja marité y chico ahí están las manchas del niño pero viejo es el hijo Juan no traje Juan a otra arrumbó salió y que volvió al de cabo el hombre bueno vamos aplaudimos hijo de Jorge querido el querido y recordado don Cacho y no debemos pasar de esa pues ahí va a salir y salió salió el papeado señores David Ricardo Machi está financiando al fin del caballo blanco el rojo el caballo el caballo venga financiando señores se va con la sonrita ahora está el espectáculo por ahí ahora viene la campana tiempo tiempo venga 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 autorizada la salida señoras y señores lo tengo el suerto el bruno es mí se asentó el suerto viejo el gasteado se asentó y lo el malito señor el gasteado y el rico mil pues el gasteado es mí toda la vida ahí va a parchar gallego para que vea bueno bueno ay Dios pero no pasó nada no 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 Dios y la Virgen no 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 ¡Tiempo, tiempo! ¡Tiempo, tiempo! ¡Aplausos! ¡Qué aplauso grande! Por los alaos que tienen una anécdota digna por qué cumplieron tres generaciones Se los... se los remaja Salió el foco, salió el tramo, amigos, señores ¡Estábamos echando todo día! ¡Hoy está quedando en el gato de los malitos que nos quedaban, señores! ¡Estábamos echando todo día! ¡Que usted sabe que se puede, señores! ¡Aquí se va, tirando! ¡Tirando! ¡Tirando! ¡El aplauso! ¡El aplauso! ¡Tiempo, tiempo! ¡No, tiempo! ¡Esta remunerando el hombre! ¡Esta remunerando el hombre! ¡Estaba differences, lleno! ¡Dipelando al hombre! ¡No le hacen mal el equilibrio para mí! ¡Es difícil! ¡Qué es! ¡No! ¡No pudo! ¡No pudo llegar! ¡Sí Раз topivando, disparando! ¡Y ahí se le puso el agua! ¡Qué salida, hermano! ¡Qué salida! ¡Es un boludo que esté enganchado! Se desenganchó, no pasa nada. Atención, se va el caballo pelaje Rosillo. Atención, salió Rosillo. Nadie nos dejó el caballo. Lo echó un poquito adelante. Se volvió a sentar los pasos. Otro dueño se rió. Y lo llevó y lo bajó. Mariano, nosotros aprenderemos el viaje para el coche. En pasito y sin apuro. Se va de espalda y salió el gasteado, señores. Se pone de punta el caballo. Y ahí salió gineceando acá. Ahí está gineceando todavía. Vamos, va, ya, pero no le bloque. Vamos, vamos, no lo viene. ¡No! Lo uno, claro, patas blancas. Medio atornizadas la trompa. No sé si no va a cambiar colores, eh. Guarda que hasta los tres años y medio capaz que cambia. Señores. Revenquen alto de Hernán Oremi. Escapataz del campo. Corrió el atador, señores. Se la juntó de alcaza el cogote. ¡Ah, abuelita que está de acá abajo el hombre! Ahí estamos. Los anoteó por la panza por la vez para que arrancaba. ¡Ah! ¡Sáquese! ¡Puso! ¡Vean la buena bomba! ¡Epa! ¡Evuelo Eker, paisano! ¡Bautista corre, señores! ¡El chico de Coronel Suárez! ¡En la pimienta del Vasco de Juventud! ¡Mira qué vuelta pegó! ¡Vamos, Bautista viejo! ¡No echó el cogote! ¡Le volvió el recaudo! ¡Ah, que le quedó largo, che! ¡Ahí estamos! ¡Vamos, Bautista! ¡No te bajés, hermano! ¡Tierra para Bautista! ¡Levántelo con un aplauso, él! ¡Para ver un aplauso de Rito! Estos cuatro sujetos están haciendo el comprometido y difícil trabajo de la padrinada. Me corro, me corro hasta el panique número tres, amigos, porque allí el Carlos Díaz, allí pidió caballos, salió la cegua de Leite, escondió la cabeza martilla fuerte, el hombre como será que producidió, ¡ah! ¡Que se puso brava la cosa! Se fue de Garrone, volvió a arrancar, otra vez, otra arregnada. ¡Vamos, Carlos Diego! ¡Doña Bloque Londres! ¡Vamos, Bloque! ¡Vamos, Bloque! La cebo de Pedro Leite, y el finista de Barilla! Los últimos patacones. Los llenan de obligaciones. Se va del cuatro, señores. Los llenan de obligaciones. Se la de el cuatro global. ¡Ahí lo tenemos! ¡Es Ignacio Díaz! ¡Vamos, Ignacio Viejo! ¡Bueno, bueno! ¡Ahí estaba el tirante del revés que la va ganando. ¡Inacio lo alpinó! ¡Jodió el rescado! ¡Vamos, Ignacio Viejo! ¡Bueno! ¡Inacio Gómez! ...organizar una jileteada, parecía el viejo cabeza, se habré visto organizar y hay veces le he puesto el pecho y hoy me conservo el derecho y opino si hay que opinar, palenque número uno, Mauro Quintero y este paisanito Mauro Quintero que salió, le aprendió como para sacar mucho, le escondió la cabeza, le cinta el penacho se puso de punta, no le abroje Quintero, no le abroje paisano, rebotean los calzones de las paisanas ¡Ahí estamos! ¡Bueno Quintero! ¡Buena! 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 ¡Vamos! Que cabareada con el basto y la encimera ¿Qué? ¿De veterinario? No tiene cara de veterinario, tiene cara es quien le cono Palenque número dos señores, Emiliano Lali, este coronel Vidal, tercera año de veterinario Ahí está, ¡ajajaja! ¡Vamos Lali que la paroció con la panza a la pesquisa de con el Tera! ¡Mirá! 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 ¡Tále acabó el chico! ¡La banca audio no activa! ¡Mertilando el reventa! ¡Es buena la caporra señores! ¡Vamos Lali final! ¡Espectáculo señores! ¡En la laguna con el basto y encimera! ¡Este es Jali de Vidal! ¡Cinario y Ginete presenta! Se va Juan Pesola a la cumplea de 20 señores De Palenque número tres salió Pesola ¡Mirá la pesquisa oscura! ¡Cara que está bellaca! ¡Está de a caballo el hombre! ¡Se le quiere quedar arriba! ¡Ajajaja! ¡Y mastilla, mastilla, mastilla! ¡Y me le quedo, me le quedo a la delente! ¡Ahí estamos! ¡Bueno! ¡Tiempo! ¡Este es mi cuarto grado tiene! ¡Sadiós señores! ¡Lo sacó atacando! Ah, los negros Lali que están de a caballo! ¡Pero mirálo todos! ¡Los motrizos los moneros! ¡Arriba! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Mirá! ¡Mirá cómo le echó la mano! ¡Mirá cómo le echó la mano! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Se le calzó unas tribu! ¡Baquíra uno el indio! ¡Porque el hombre que larga la rienta está perdido! El hombre que larga la rienda y está perdiendo porque era tan seca por Gaby Moseo. ¿Cuántas son solamente siete? En la final y en la lucha de 14 combatos. Señor Presidente, ¿todo bien? ¿Algo tiene que decir? Después de estas tres montas se sortea la camioneta. El cuatro. Tomá. La camioneta de Yocesario. El uno señores, yo dije que tenés caballo. En el caballo de atrás, vamos a barresar todavía. Sigue finalizando el hombre. Ahí está, vamos a ver, ahí está. El hombre de Juan Gremé, Gaby Barresa, señores. En el caballo, en el sentadero del jugón. Tiempo, tiempo, tiempo. Campana, una lengua de bronce, señores. Hace que este lo tenga en la careta del Focón de Trinco. Atención, vamos por aquí todavía. Ahí está tu viejo. ¿Qué le puede aconsejar tu viejo si destruye nada? Señores, te voy a dos. Está todo listo. Está retirando el sobajo del brazo derecho. Lo está esperando y salió. Salió, señores. Y ahí se le han puesto el chel de chiquirín. Vamos todavía. Ya le ganó, le ganó, le ganó, le ganó, le ganó. Le ganó, le ganó. Y el padre que no lo tenés. Cristian, se tiene para cerrar. Guarda que Cristian puede entrar a Calabria. Se fue buena. Se fue buena, salió. Guarda que puede ser buena esta. Que fue de ser buena. Salió de la Calabria. Salió Cristian, se tiene. Le dije. Le dije que iba a ser buena. ¿Por qué no te juega? Mira si no juega. Esto es un país especial. Ahí está aquí en parte del país. Aquí está la regla. Cerrando, cerrando. Cerrando, cerrando. El aplauso de la fronza. Para Cristian, se tiene. Y para el favor de Prima. En el segundo de la Calabria. Lo vayan a besar. Es un hombre bueno y quiere una sola mujer. Ayer, no, dice. ¿Qué dice Sonia Montiel? Montiel que a ella le di varios besos porque con un día año quiere que te bese a vos. Hay nativismo y es llaman. En el palco se engalana. Es justo que un verso entregue para que a él le llegue. Hay comenzar la faena. Es del pago en Madalena y se llama José Otegi. Tiempo de quireteada para usted. Banco José Otegi. Señores, ahí está el hombre. Ahí está el hombre. ¿Qué dijo Larguelón? Se escondió la cabeza. Ah, qué pingo bueno. Y qué hombre de a caballo. Esto es la laguna. Querían girar y a la café. Vendida el rengue el hombre. Se va para el suelo. Revoció el rengue. ¡Es buena, buena, buena! La noche se ha vuelto. A mí me parece. En que ni la vez pasaba. Aplaudido, cadenada. Que el Vasco se lo merece. Ahí le quedó, señores. El ganador de Jirentes de la Patria. En el orejano de Juventud. Final con Vasco y Encimera. Esta es la final, señores. Mira el caballo vero como manotea. Se lleva por delante el palo. Pega una vuelta. Me lo dejó con un cabezazo, señores. Guarda qué cuesta, señores. Mauro Quintero. Mauro Quintero autorizado a la suelta por el capataz de campo. Y es Quintero que va a decir. Larguemono y sabanana. Al campo, lo que es del campo. Le pego un chivo por mi adeo. Para que se ama y no va. Mira como Martí llega a tiado. Acá hay Quintero. Esta es la fiesta de la Laguna, señores. Leve el negro que lo va a ganar también. Es Agro Quintero. ¡Bueno, bueno! El sol va a ganar un buen jugador. ¡Ahhh! A ver, a ver, a ver, a ver. Cayó la padrón de Góndolos. Y el Quintero está atendiendo, miren. Son compañeros. Acá son todos compañeros. Espero... En el campo, usted dice que está suelto. La salva, mira como Martí ya para gente al rincón. ¡Ay, lo tenemos! ¡Vamos, Hugo Córdoba, amigo! ¡Ay, se me suelo! ¡Ey, Hugo Córdoba! Emiliano Palma, que está atado todavía el caballo. Se ha hecho una media quinta hacia arriba. Ahora, por lo segundo, no se puede tragar caballo adelantado. No pasa nada. ¡Salió Meluno! ¡Salió Meluno, señores! ¡Ay, salió Ginekeando el hombre! ¡Vamos, Emiliano Palma! Se pone de punto el caballo. Ahora sí, pasando enfrente al hombre que está caminando. ¡Qué caballito verdadero! ¡Y se le ponemos un montador! ¡Yepa! ¡Esto, muchachos! Emiliano Palma recibe el aplauso. ¡Esto, mucho improvisado el grupo! ¡No, hombre, salió de todo! ¡Ay, hasta abajo, chiquito! ¡Vamos, Juli! ¡Vamos, Botija! ¡Vamos, mirá que Ginekeada! ¡Vamos, espectáculo! ¡Este gandito, chico! ¡Es algo que es tiempo a tiempo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ginekeada es como esta! ¡No, no, no! ¡Pocas, pocas, pocas! ¡El aplauso, un aplauso! ¡Para Emiliano Palma, que está en el hombre! ¿Qué jornada hemos visto? ¡Esto, con lluvia, con sol, con una temperatura alta que se da! ¡Y ahí está! ¡Señoras y señores! ¡Emiliano! ¡Emiliano Lali arrancó! ¡Arrancó en el caballo, muy rudo! ¡Se plantó el caballo! ¡Corre para Emiliano! ¡Otra ginekeada va! ¡Afrance en el grande! ¡Ahí está! ¡Se cuelga! ¡Otra colgada va! ¡Emiliano Gata! ¡Emiliano Chebeca! ¡Y llegó! ¡Legó! 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 ¡El aplauso de Emiliano! ¡Emiliano! ¡Emiliano! Hay una manera de que el Club de Pesca y Turismo de Fihue siga con ganas, porque mañana tienen que empezar a organizarla del año que viene, y que el Negro Montiel y su familia, que han hecho tantos kilómetros, y han invitado un montón de jinetes, que después salieron campeones en Jesús María, mirá si no la apuntaron bien. La manera que tienen ustedes de hacerse escuchar, me gustaría escucharla para que la gente organizadora diga, bueno, misión cumplida, escuchá, escuchá toda la vuelta, misión cumplida, Club de Pesca y Turismo de Fihue, aquí está la laguna, aquí está tu gente, acá vamos a estar el año que viene. ¡Qué maravilla! ...que juneteó recién en la final, lo vieron en un ceilo, la chesquina de Ramos, Emiliano Gardiner, señores, este es el Emiliano Gardiner con el compromiso de abrir la puerta, en este broche vio lo que de chapa, el cierre de la fiesta. ¡Cara lo grande! ¡Ahí está! Un chilo colmeadero, pegó a la vuelta, le echó el torno atrás, le echó la maleta, lo levantó. ¡Devuélvelo, devuelve ese señor de arriba! ¡Bueno! ¡Apa! ¡Qué susto que nos pegaste, mocoso! ¡Te aplaudimos fuerte! ¡Te aplaudimos fuerte! ¿Viste por dónde le pasó la pata? Por la panza. ¡Salió muy olondo! ¡Ganó el pueblo en lo hondo! ¡Su giretea la campera! ¡Esta tarde a la chequera! ¡Casi la dejó sin fondo! ¡Bajo señores! ¡Ahí lo tenemos! ¡Es Leo Klin! ¡Mira como martilla! ¡Le cintra el penacho! ¡El pingo! ¡Ahí está martillando fuerte! ¡Es la moneda! ¡La demandizaban! ¡Leo Klin señores! ¡Lo va aplaudiendo! ¡Claro que sí! ¡Es buena la topada! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Qué lindo va a encarcel! ¡Cuando va llegando a encarcel! ¡Qué linda zona! ¿Eh? Realmente. Me acordaba cuando venía para acá. No sé si porque venía a encontrarme con vos. Que se llama Diego Ballester. El tapón de Ávila. Vamos a ver. ¡Mirá! ¡Mirá cómo lo esperó! ¡Mirá cómo lo maloció con la panza! ¡Llévate! ¡Voy a dar tapón! ¡Voy a buscar el hilo también! ¡Yo soy Diego Ballester! ¡Y vine a jinetear a las encadenadas! ¡A vueltas! ¡Me salió! ¡No hay! ¡No hay grasa en el tarro! ¡No hay grasa en el tarro! ¡Lástima! ¡No hay grasa en el tarro! ¡No hay grasa en el tarro! Los antiguos decían que los lounos tenían espinas en el lomo. Y dice Carlos Cepeda, les saco las espinas señores. ¡Ahí está! El Carlos Cepeda es la de Tolosa. Ahí está la louna martillando. En el ritmo de la ambulancia se puso de punta dos o tres veces. ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Mando teca está! ¡Ese es el Carlos Cepeda! ¡Qué joderito, atención! Ahí está el caballo, vamos a pegar una vuelta. Guarda que puede ser buena. Guarda que el negro es bueno. Guarda que el negro sale a jinetear. ¡Señores, sí, señores, qué emoción! ¡No se mueran! ¡Se vean el caro, señores! ¡Cuando me invocamente, señores! ¡Ahí está la palpa jineteando! ¡En la provincia de Buenos Aires! ¡Vamos, negros! ¡Vamos, negros, ¿qué sabe? ¡Vamos, negros, que puede! ¡Sigue jineteando! ¡Cuando me invocamente! ¡Cierto, cierto, cierto! ¡El aplauso, el aplauso! ¡Para Juan Domingo! ¡No, tendré como espectador! ¡Me voy a dos! ¡Me voy a dos, señores! ¡Yo a la carojera! ¡Ahí está todo el comentario de la blanca! ¡Atención que no va a perder la gente largo! ¡Dime el bolca, vas a la boca! ¡Ahí están las directivas, señores! ¡Pago queda todavía! ¡Otro de los grandes! ¡Otro de los grandes chicos! ¿Qué se está haciendo? ¡Tremientos, tineros! ¡Pago queda todavía! ¡Ahí está ganando! ¡Va ganando, va ganando, va ganando! ¡La loca, 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 loca! ¡No, no! ¡Ven un aplauso, un aplauso, un aplauso! ¡Sí, sí, sí! ¡Ojela, ojela! ¡Ven! ¡Se va! ¡Se va la emoción! ¡Está todo preparado! ¡Le ponemos! ¡Suspenso a la tarde! ¡Suspenso a la ginepeada! ¡Ahí está como el hombre caballo! ¡El chino reale! ¡Otro de la Pampa! ¡Otro de la colonia varón! ¡Ahí está todo listo! ¡Dónde voy a estar si Dios quiere en mayo! ¡Se incluye en el mes de agosto! ¡Pegadito varón! ¡Ahí está pidiendo, señores! ¡Atención! ¡Esto es otra grande de la tarde! ¡Pompón! ¡No puede salir! ¡Arrancó! ¡Arrancó el caballo, señores! ¡Se va a caer! ¡Se va a caer! ¡Se va a caer! ¡No pudo! ¡No pudo! ¡No pudo! ¡Señores! ¡Vasco Relatador! ¡El Vasco está pidiendo! ¡El Vasco está pidiendo! ¡Este Vasco finetera! ¡Atención, señoras y señores! ¡Silencio en la laguna! ¡Otra grande se viene! ¡Otra grande se viene! ¡Está pidiendo el Vasco! ¡Reven que arriba, señores y míos! ¡Y salió el Vasco, 3, señores! ¡Y se empezó el problema de la mar! ¡Está un relo! ¡No está aquí tiroteando! ¡No está ahí arriba! ¡No está ahí que reviando! ¡Vamos todos, Río Vasco! ¡Sigue tiroteando el hombre! ¡Demendo! ¡Otregui! ¡Otregui! ¡Otregui invita la gente! ¡Otregui no es simple aplauso! En la lazada tostada de Pedro Leite y la manoteó con la panza se las echó adelante se clavó la yegua ¡Mirá! ¡Mirá qué postal! ¡Escuchame encadenada! ¡Ahí está haciendo dibujitos! ¡Está de a caballo! ¡El chico se plantó por allá! ¡Eco! ¡Bueno! ¡No tenemos! ¡Mirá que un abrazo con la paleta! ¡Escrimos en el aire, señores! ¡Hay un chico de a caballo que está aquí metiando la brocha de oro! ¡Se la fue ganando también! ¡Bueno! ¡Equipo Quintero! ¡Es la tarada del caballero! ¡Ahí lo tenemos! ¡Ay, ay, ay! ¡Escondió la cabeza! ¡Martilla fuerte, señores! ¡Ese equipo Quintero! ¡Y al remendado! ¡Le están poniendo banca! ¡Cuando guste y cuando quiera! ¡Mierda! ¡Bueno! Se han conocido, se han casado, hay mujeres que han parido, se han divorciado después, pero esta es la fiesta de la familia, sin duda. El teléfono, ahí sea, el micrófono, cualquier cosa digo ahora. ¡Adelante, Mario! Se va, señores, me pregunto la tensión, se va, se va. La tensión es la esperanza de Favane Pritzker. Cuidado que puede ser grande, cuidado que puede ser grande. Salió el campeón de la Europa, en este caso Popasto y Jimena. Ahí está Luis, señores, en los grandes de desarrollo, se juega la gateada, se va a caer la cingua, va a salir con él, salió, salió. ¡El aplauso, el aplauso, el aplauso! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡Qué gira, le teada! Luis Frátula, en la esperanza. Gracias a Dios, no ha habido tampoco al silencio. ¡Arenque número dos! Ahí está Freddy Gatica, señores. ¡Es Freddy Gatica! ¡De buen gusto! ¡Se dice, hey, vamos, la chica todavía! ¡Se va a caer el caballo! ¡Vuelve a tres cuerpos de islamada! ¡Ahí está la cerveza, bueno! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡El aplauso que usted, usted! ¡Eres de los padres de América! ¡Y así nos va a desplazarse! ¡A la familia Montiel dice, se han achicado las distancias, se han achicado las distancias entre el me vine y me voy! ¡Y parece que por hoy ya no hay rodeo en la estancia! ¡Quise poner arrogancia al comenzar la función, pero al formarse el fogón, ya me di cuenta, paisano, que en vez de darme la mano, me dieron el corazón. Por eso no es un cumplido decir en la despedida que mi alma está agradecida de cómo me han atendido. Mucha gente he conocido, Argentina y de otra suerte, mas cualquier paisano advierte sin andar con mucho enrede, que para igualarnos a ustedes tendrán que pitar del fuerte. Y el tiempo, el tiempo es como la plata, se gasta sin darse cuenta, mas ninguno lo lamenta, el gastar no es cosa grata. Fue linda la serenata y me voy con mis cantares, y al verlos tan ejemplares, les diré con sentimiento, tal vez me traigan los vientos de nuevo para estos lugares. Nos estamos yendo a encadenadas, se despide Cristian Méndez, payador argentino. Se desprende, que les deja Cristian Méndez, que es el payador de ustedes. El grupo de juventud está pa' pedir caballo, la última monta del año señores, entro a amartizar, el chico de Vidal, es el Emiliano Lali. Allí lo tenemos ganando, se fue al suelo, no le pudo salir. Ay, 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 que me ha comiado. Todo bien, todo bien, todo bien. Es una de las fiestas únicas de nuestra patria. Gracias. ¿Estás conforme? ¿Estás conforme? No, muy conforme. Muy conforme, bien salió. Felicitaciones en nombre tuyo a toda la comisión. Por la atención recibida y por la fiesta que hicieron. En nombre de la comisión, muchas gracias. Gracias. ...durante tres días, van a pasar los de a caballo, porque los de aquí está la gente de trabajo. Y ustedes que todavía no se fueron, los van a aplaudir, porque gracias a ellos y un montón de gente de a pie, el Negro Montiel con toda su familia, toda la familia del Club de Pesca y Turismo de Pigüé, señores, acá vamos a aplaudir. Ahí está el Manolemi y el Gardo Marqueira haciendo punta. Y se vino el Manolemi y el Gardo Marqueira, señores, fuerte el aplauso, fuerte el aplauso, toda la vuelta. Todos a comer en el rancho de... Pegaron la vuelta, fuerte el aplauso por allá. Gracias. Qué grande, se le cayeron las lágrimas. Un aplauso para el Negro Montiel, acá cortito, ahí en la tranquila. Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso, fuerte el aplauso porque se quebró el hombre. Sabemos que tener el peso de la responsabilidad de todo este espectáculo del campo de hace varios meses con toda la familia. Ahí están las lágrimas de alegría, con Sonia, con su hija, con Mani. Ahí están las familias, mira, señores. Firmelos, firmelos. Al correte, pelau. ¿Cómo es? Qué grande, amigo, amigo. Yo lo que no voy a hacer, si voy a llorar, si no me pagan ahora. Sí, no sé. Ya está, guardamos, pero vamos todos. Bueno, sí, tengo diez discos, les dije si... Cuando me baje ahí, quiero diez pasos horas con la plata en la mano. Sacarme de aquí, para dar aquí un poco más. ¡Bien, negro! Mi coordinador, vamos, mi coordinador. No podías hablar, pero felicitaciones igual. Ahora te digo felicitaciones. Gracias, hermano. Buenas noches. Y a toda tu familia, por la atención que recibimos siempre. Siempre le agradecemos primeramente a Dios por su amor, por el apoyo que sentimos de él. Porque sin la protección de Dios no se nos manda. Hoy estamos contentos. Ah, se ponen acá. Bueno, toda la gente que se va a poner acá. Estoy con mis hijos, mi nieta, para agradecer. Para mí es una alegría, es lo más grande que tengo. Bueno, toda una gran parte, no sé si tú, pero gran parte de la comisión. Trabajar a ustedes, ¿eh? Sí, gracias. Gracias, saludos. Pero contentos. Sí, contentos. Se planta acá como para agradecer. Yo la he vivido a mí, gracias. Como para ellos, un aplauso para ustedes, un agradecimiento. Séptimo premio para el Pachi Aine. Sexto premio para Hugo Córdoba. Quinto premio para Mauro Quinteos. Cuarto premio para Emiliano Lali. Tercer premio para Emiliano Palma. Segundo premio para José Otegi. Y en las páginas de la historia de este festival, el ganador de este año con bastos y encimera es Emiliano Gardiner. Emiliano Gardiner dijo fuerte aplauso. Broche de oro. Segundo premio para Freddy Gatica de América. Y el primer premio del Broche de Oro, de Colonia Barón-La Pampa, Juan Domino Cariente. El primer premio. Felicitaciones. Felicitaciones. Gracias. Sí, yo también. ¿Cuántos de tenés? Diecisiete. Diecisiete. Que va, que carrera tenés. Felicitaciones. Gracias. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias por la atención. Gracias por la atención. Gracias por el CD. Gracias por la atención. Gracias por la atención.